Tanto tiempo que te he esperado Tanto tiempo que ya esperé Tanto tiempo desperdiciado Aún es tiempo para volver Si tú no me quieres más Si tú no regresas más No sé qué haré Qué feliz seré a tu lado Qué feliz poderte ver De esperar ya estoy cansado Pero te quiero y te esperaré Tanto tiempo que te he esperado Tanto tiempo que ya esperé Tanto tiempo desperdiciado Aún es tiempo para volver Si tú no me quieres más Si tú no regresas más No sé qué haré Qué feliz seré a tu lado Qué feliz poderte ver De esperar ya estoy cansado Pero te quiero y te esperaré No sé qué feliz seré a tu lado Si tanto tiempo que te he esperado No me quieres más No me quieres más Si tanto tiempo desperdiciado Aún es tiempo para volver Si tú no regresas más Si tú no regresas más Si tú no regresas más Si tú no regresas más